Vamos a estar viendo resultados de un arduo trabajo que se está llevando adelante para mejorar la calidad de respuesta que tenemos que darle a los vecinos. En este trabajo, por supuesto, está funcionando la Fundación Findel, la UNKI y el municipio de Florencio Varel, para poder traer soluciones a los vecinos. Todos vamos a poder saber qué es lo que se está haciendo. La idea es que los canales de ingreso de reclamos cuenten con la misma estructura, por así decirlo. Para que los datos que ingresan redunden en un reclamo correctamente tomado. Están trabajando para poder traer soluciones a los vecinos. Queremos seguir mejorando la calidad del servicio que el municipio de Florencio Varela brinda a los vecinos. ¡Gracias!